Ok, esta canción se llama La Playa Cruzaste en mi camino Ayer en la playa tenías la misma cara Hola, ¿cómo te va desde cuando estás acá? ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo decirte la verdad? Esta vez no va a pasar, no va a pasar Recuerdo ese cielo Recuerdo la sal de mar Un fino regalo de la casualidad Recuerdo las luces, recuerdo la claridad No puedo moverme, ya no hay gravedad ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo decirte la verdad? Esta vez no va a pasar, no va a pasar ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo decirte la verdad? Esta vez no va a pasar, no va a pasar Lluvia de imágenes caen sobre mí Y ya no puedo fingir, y ya no puedo fingir ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo decirte la verdad? Esta vez no va a pasar, no va a pasar Esta vez no va a pasar, no va a pasar ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo decirte la verdad? No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar Ah, 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 ti aterra Gracias por ver el video